No, no hagas las multas, no, no hagas las multas Dios está aquí, aleluya Me enamoré de ti perdidamente ¿Te puedo dar un beso y no me haces la multa? Sí Sopla acá En este tenés que soplar Es que mamá nunca me dio teta, mamá ¿Por qué andan tan fuertes? Porque tenemos que ir a los ojólogos A los oculistas No, si del culo andamos bien ¿Por qué doblar en el destino? ¿Vieron la flecha? No, ni a los indios tampoco 1.30 Las 1.30 de la tarde ya, vamos Marco Porque mamá no va a gritar Amor, este no sabe quién es mi papá ¿Vos no sabés quién es mi papá? No sé, yo usé preservativo con tu mamá Voy a fijar tus llantas a ver si están bien Eh, para, no te pases la raya ¿Quieres un trago? No, no, gracias Fondo, fondo ¿Te gusta el maní? Sí Para ¿Por qué tomas el alcohol hace daño? Ya sé, pero ya lo perdoné Mi cumpleaños es el mismo día que nací ¿Sabes qué? Le voy a hacer una multa Y la multa de 100.000 pesos Qué maldad Aceptar a Cristo, mi vida Comprame una rifa Si ves luces, ¿qué significa? Un auto ¿Pero qué? Puede ser un audio Puede ser un Mercedes Benz Definitivamente está borracho Si vos ves en la esquina Una chica que está mascando chicle Con mini falta ¿Qué es? Y una chica que cobra para tener relaciones Sí, pero puede ser tu mamá Tu prima, tu abuela